Hemos llegado a un acuerdo para renovar uno de los órganos jurisdiccionales, el Consejo General del Poder Judicial, uno de los organismos constitucionales. El Poder Judicial es un poder del Estado que tiene que estar sometido también a la soberanía nacional, tal como dice nuestra Constitución, y que por lo tanto, como la Constitución nos dice que tiene que ser votado y aprobado por tres quintos de la Cámara, teníamos que buscar acuerdos. Ciudadanos desde hace ya, pues algunos meses, ha hecho de esto un caballo de batalla. Yo tengo que discrepar con la posición que mantienen Ciudadanos, Mark, porque yo creo que el Congreso y el Senado tienen que tener, de alguna forma, una potestad de control sobre un organismo jurisdiccional que si no estaría fuera del control democrático, y eso creo que no es bueno. El sistema que ahora tenemos, hay un paso previo que es que aquellos que quieren ser miembros del Consejo General del Poder Judicial, por la parte de los magistrados, se presentan a un sistema de elección entre sus colegas. Por lo tanto, ahí ya se ve que magistrados cuentan, o magistradas cuentan con un mayor apoyo, ¿no? Y eso también te sirve de guía. Hemos querido que no llegáramos a una situación de bloqueo en la que tuviéramos un Consejo General del Poder Judicial que no se renovaba y que, por lo tanto, seguía de forma provisional. Yo creo que la provisionalidad de los órganos institucionales y constitucionales no es buena, y por lo tanto, alcanzar un acuerdo, pues siempre es positivo. Se va a conseguir respetando nuestra Constitución y nuestra ley orgánica del Poder Judicial, que fue reformada hace seis años, que cambió el modelo y el sistema de elección de los miembros del Consejo. Esto, otras veces, ha conquistado muchísimo. Hemos estado hablando meses y meses de la renovación del Poder Judicial. Y esos retrasos, lo único que han servido ha sido para hacer más daño al organismo que regula la función y la actividad.